Con ustedes fuertes, fuertes los aplausos, Chapallo Bravo y sus cuerdas, ¡vámonos más! Ahí está, listo. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas tardes, gracias Luca, gracias Caro, gracias Elba por la presentación. Bueno, otra vez feliz de estar acá, otro sábado, compartiendo con ustedes, no un sábado cualquiera, estamos recordando el natalicio de la escultora más importante de Argentina, la señorita Lola Mora. Bueno, vamos a comenzar esta tarde con un poco de folclore, folclore bien tradicional, bien a las raíces, con nosotros Chaparro Bravo y sus cuerdas, a ver si el doñón. ¡Checke! ¡Cagado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!